¿Qué tal? Capítulo 3, puntuaciones a repartir. Aquí lo vemos, aquí el punto anterior de los circuitos, y aquí llegamos a donde pone puntos a repartir en las diferentes cronos, carreras y metas volantes. Vale, la crono, se repartirán puntos a los 99 primeros, lo tenemos aquí, del primero tendrá 300 puntos, segundo 290, 280, 270, así sucesivamente hasta llegar a la posición número vigésimo primera, que se reparte en 100 puntos, luego ya a la 22 ya son 5 menos, que son 95, luego son 90, 85, 80, y llegamos a la posición número 26, que ya son, en vez de ser 5, son 3 menos, luego el 27, 2 menos, 2 menos el 28, 2 menos el 29, y ya a partir del 30 hasta el 99, son de 1 en 1. Esa es la posición de la crono. Vale. A ver, aquí la super crono 99, imaginemos que en una prueba se clasifican 15 pilotos para la final, y por órdenes del organizador de la prueba, no solo yo, sino de cualquier otra persona, pues quiere que sus pilotos clasificados compitan en una crono. Entonces, aparte de la crono, que ya se hizo previamente la primera ronda, por los pilotos que se clasificaron para la final, pueden optar a los siguientes puntos. Es como una carrera más, pero en vez de una carrera como si fuese una crono. El primero 50 puntos, el segundo 30, el tercero 20, 15, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Eso sin restricción de si es una carrera con formato, como hemos dicho anteriormente, si es un circuito pequeño 99 y solamente hay 10 pilotos, o si solamente hay 5, ¿sabes? Si solamente hubiese 5, pues el último, ¿sabes que se va a llevar sí o sí 10 puntos? Que crea que no, pues si está la clasificación el 28, imaginemos, pues puede escalar con los puntos que se consiga aquí, y luego en la final de las carreras, pues puede conseguir más puntos que le permita subir posiciones en la clasificación general. Vale, y ahora llegamos aquí a las carreras, ¿vale? A las carreras sprint, ¿vale? Estos de las carreras sprint son a partir del circuito, ¿vale? Las carreras sprint con un circuito pequeño 99, pues bueno, al solamente competir un máximo de 10 pilotos en ese tipo de carreras, pues se reparten 10, 6, 4, 2 y 1 punto. Si aquí lo vemos en función de la longitud del recorrido, cuando mayor sea la longitud, más posiciones se reparten puntos, es decir, aquí vemos en circuito pequeño 99 que los puntos están más desigualados, es decir, el primero son 10 puntos y el segundo 6. Ya en el circuito medio, el segundo recibe 8 puntos, mientras que en el circuito gigante 99, también en el segundo, se reparten 8 puntos. Por ejemplo, la diferencia que hay, el tercer clasificado en el circuito medio 99 coge 6 puntos, con el tercero también 6 puntos, pero claro, el cuarto clasificado obtiene 5. Entonces, bueno, son esas puntuaciones que también hay que tener muy en cuenta en función de la longitud de lo que es el circuito. Bueno, en todas las carreras sprint, el primero se va a llevar 10 puntos, en las normales, en todas son 25 y en las carreras super 99 son 60 puntos. ¿Con esto qué quiere decir? Que el gran peso de todas las carreras, el gran peso de todas las carreras lo va a coger la crono. La crono es una eliminatoria que marca a todas las demás, porque en caso de empate entre pilotos, que eso luego lo vamos a ver posteriormente en el ejemplo de gran prueba, en el episodio 7, pues lo vamos a repasar y vamos a ver un claro ejemplo de lo que pasa si dos pilotos empatan a puntos, porque al fin y al cabo, con los tiempos que hayan registrado en la crono, pues desempatarían. Vale, ahora vamos a ver aquí el, bueno, las metas volantes. Las metas volantes son siempre 5, 3, 2 y 1 punto, ¿vale? En las metas que hemos dicho. Y bueno, las puntuaciones al fin y al cabo, a ver, donde más se repante en puntos son en la carrera super 99, a ser más larga. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver con mucha más apreciación. En la carrera super 99, en el circuito pequeño, el primero se lleva 60 puntos, el segundo 40, el tercero 30, 20 y 10. En caso, en el circuito gigante 99, que son mayores pilotos en pista, es decir, hasta un total de 30, los puntos están más unificados, es decir, el primero se lleva 60, el segundo 50, 40, 35, 30, 25. Al fin y al cabo, la distancia en puntos no son tan amplia como si pasaba en el circuito pequeño 99. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si queréis comentarme algo, pues bueno, me lo decidís y ya está. Un saludo, hasta el próximo capítulo.